¿Qué es el sueño para que dormimos? ¿Qué pasa si no dormimos bien? ¿Qué pasa si no dormimos bien? ¿Qué pasa si no dormimos? ¿Qué pasa si no dormimos bien? ¿Qué pasa si no dormimos bien? Posterior a ello, con todo el gusto les respondo las preguntas de manera puntual. Si lo quieren hacer de manera verbal, Santiago les va dando la palabra a quienes estén en la conferencia. Así que esto es una conversación. Por ahora en la presentación vamos a hacerla lo más fluida para que posteriormente hagan las preguntas que consideren. Entonces vamos a comenzar. Una disciplina dedicada solo a trastornos de sueño es de los últimos 30 años y eso es muy nuevo en medicina. La siguiente, por favor. La gestión del bambú y el eucalipto producen alcohol. Así que estos dos animales tan simpáticos, tan perezosos, lo que pasa es que se la pasan durmiendo la rasca. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos otros mecanismos para conciliar y mantener el sueño que es lo que nos permite ser productivos durante el día. La siguiente, por favor. No podemos hablar de la vigilia. Son dos componentes de nuestra vida, dos estados del cerebro que no pueden ser independientes el uno del otro. Siempre están correlacionados. Y en ese sentido les voy a ir llevando poco a poco para que entiendan que cuando uno está dormido no está completamente desconectado. Que cuando uno está dormido se cambian las funciones del cerebro a otras que son fundamentales para mantener la vida y que ese mantenimiento de la vida significa que nosotros tenemos que cumplir los requerimientos mínimos de sueño de cada noche para lograr que podamos funcionar muy bien en el día. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, Magnitsch ya habló de que para uno considerarse dormido tenía que aparecer lo que se denomina una suspensión del poder sensorial. Es decir, que nosotros no teníamos como mucha conciencia del entorno y se mantenían las funciones involuntarias. Uno dormido no tiene que decirle al corazón que palpite ni decirle a los pulmones que respiren. Y muchas de las funciones automáticas y muchas de las funciones automáticas que hacen parte de la vida se mantienen. Pero sí pasa una cosa específica y es que se pierde el control del tono muscular. Un paciente que está dormido suspende pues el control muscular, se mantiene relajado en lo que se llama músculo esquelético y solamente mantiene digamos las funciones automáticas relacionadas con la respiración y con la frecuencia cardíaca. El sueño entonces es la combinación de retirarse de los estímulos externos en donde se activan entonces unas áreas selectivas del cuerpo que lo van a llevar a tener unas funciones específicas mientras uno está dormido. Entonces en ese estado funcional nosotros pues tenemos una relativa inmovilidad, las características particulares del sujeto que duerme es que está relativamente inmóvil, hay un aumento pues en el umbral de las respuestas externas. Es decir, uno, la siguiente, por favor Santiago, uno mientras está dormido pues está relativamente quieto y en esa quietud pues nosotros estamos adicionalmente sin conciencia del entorno, sin conciencia de lo que está pasando por fuera. Y más bien el cerebro empieza a tener unas funciones específicas y más bien el cerebro empieza a tener unas funciones específicas. La siguiente, por favor Santiago. Y esas funciones específicas mientras uno duerme se dividen en unas etapas de sueño. El sueño que nosotros tenemos no es parejo, no es que uno pase de despierto a dormido y esté completamente desconectado. Uno pasa de despierto a dormido y mientras está dormido el cerebro tiene una cantidad de funciones específicas que nos van a garantizar tener un buen día, que nos van a garantizar tener una buena vida. Y en ese sentido hay, digamos que dos estados fundamentales del sueño. Un estado que se conoce como el sueño no more. En el sueño no more o sueño sin movimientos oculares rápidos, el cerebro básicamente lo que hace es reorganizar todo el sistema. Para que se acuerden, en esa parte del sueño el cerebro como que se dedica a barrer, trapear y sacudir, para que no se les olvide las acciones que hemos tenido que asumir ahora en la cuarentena. Barrer, trapear y sacudir, cosas que no hacíamos porque estábamos muy ocupados por fuera, ahora sí lo tenemos que hacer en la casa. El cerebro al principio de la noche se dedica a eso, a reconectar las neuronas, a recoger el desorden, a recoger los neurotransmisores que no se usaron durante el día, a volver a afinar el sistema para que nosotros al día siguiente funcionemos muy bien. Entonces, en ese sueño no more, en ese sueño que no tiene movimientos oculares rápidos, pasamos prácticamente el 80% de la noche. El otro 20% corresponde a lo que se denomina el sueño más profundo, que se llama sueño more o sueño con movimientos oculares rápidos. ¿Qué es ese sueño con movimientos oculares rápidos? Si ustedes tienen la curiosidad de ir a abrirle los párpados a alguien que esté dormido hace rato, ustedes pueden verle que los ojos se están moviendo. No es que se esté haciendo el dormido. Si ustedes ven que evidentemente el sujeto está dormido y usted le abre el párpado, pueden ver que el sujeto tiene unos movimientos en los ojos que son unos movimientos automáticos. En ese 20% de la noche, cuando uno está en el sueño muy profundo, entonces el cerebro ya no está organizando, ya no está reconectando, ya no está limpiando, barriendo y trapeando, sino que lo que hace es ponernos a prueba. Se ponen a prueba todos los sistemas. Entonces aquí cuando yo hago la pregunta de por qué pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo y no sabemos para qué, ya les estoy contando para qué. ¿Por qué pasamos la tercera parte de nuestra vida y no nos acordamos qué estamos haciendo? Pues no necesitamos acordarnos de eso, porque el cerebro lo que está haciendo es prepararnos para que funcionemos muy bien durante el día. Entonces en ese sueño muy profundo que se llama sueño amor o sueño con movimientos oculares rápidos, lo que hace el cerebro es poner a prueba todos los sistemas. Pone a prueba el sistema cardíaco y entonces uno en ciertos momentos de la noche, puede tener taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, o puede tener bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca, puede tener arritmias y eso no es para que se asusten, simplemente el cerebro está poniendo a prueba todos los sistemas. También puede aumentar la frecuencia respiratoria o puede disminuir la frecuencia respiratoria. Uno no controla eso porque uno está dormido profundamente. Igualmente en el sistema digestivo aumentan las secreciones en el sistema digestivo, por momentos puede aumentar la salivación o por otros momentos tengo la boca seca. Y así sucesivamente, en todos los sistemas, el cerebro pone a prueba los sistemas que vamos a necesitar para funcionar muy bien durante el día. La siguiente, Santiago, por favor. Entonces, en esa perspectiva, nosotros tenemos unas preguntas por resolver. ¿Cuánto debemos dormir? ¿Qué hacemos mientras uno duerme? ¿Qué ocurre si uno no duerme suficientemente? ¿Qué es lo que controla el sueño? Estas preguntas son las que voy a tratar de resolver en esta próxima hora en la que vamos a estar juntos. La siguiente, por favor. Es una imagen hermosa. Es una imagen, es un cuadro de un señor que se llamaba William Walker House. En 1874 hizo esta obra maravillosa que se llama El sueño y su gemelo la muerte. En el sueño estamos hablando del dios que se llama Ibnos. Ibnos y su gemelo se llama Tánatos. Si ustedes recuerdan, en la cultura griega, Ibnos es el dios del sueño, mientras que Tánatos es el dios de la muerte. Son hermanos gemelos. Durante el día, Ibnos nos va hipnotizando y nos va haciendo cansar para que en la noche nos entreguemos a Tánatos. La idea de los griegos era que uno pasaba el día despierto y que en la noche prácticamente se moría y volvía y resucitaba el día siguiente. Obviamente, con el paso del tiempo ya descubrimos que eso no es cierto, que uno no se muere mientras se duerme, pero hay gente que sí le da miedo dormirse porque cree que se va a morir. Eso es una cosa distinta y ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, en conclusión, en esta imagen tan hermosa, en este cuadro, en este lienzo pintado por William Waterhouse, nos muestra a los dos hermanos, a Ibnos y a Tánatos, en el concepto griego de la vigilia y el sueño, que es de lo que vamos a seguir hablando en este resto de tarde. La siguiente, por favor, una imagen que se encontró en una isla en Grecia, se encontró esta imagen en donde se ve a Eros dormido. Eros es el dios del amor y no es raro que después de hacer el amor a uno le dé sueño. Aquí tienen una representación griega, en esta estatua de bronce que vemos en la historia de la humanidad, muestran a Eros dormido, mostrando una posición relajada, flácida, con pérdida del tono muscular, que es lo que nos caracteriza a todos como especie para mostrar que estamos dormidos. La siguiente, Santiago, por favor. En esta, ¿qué es lo que determina que nosotros durmamos? Resulta que nosotros como especie hemos evolucionado para dormir de noche y estar productivos durante el día. ¿Qué nos ha pasado en este desarrollo de la humanidad? Pues que cada vez respetamos menos el tiempo de dormir, el tiempo de reposo, el tiempo para que el cerebro se aísle. Y pensamos que dormir no es tan importante. Y tenemos incluso refranes y dichos populares que dicen que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, que el que se duerme pierde, que no hay que dormir tanto que porque dormir engorda. Y todas estas son posturas que en un momento dado a lo que llevan es a restarle importancia a algo que es trascendente como lo es dormir. Si usted duerme bien, usted es productivo, usted es activo, usted se concentra, usted es eficaz con su trabajo, usted tiene buenas relaciones con el entorno. Pero si usted no duerme bien, va a tener afectadas todas las funciones corporales. Hay muchos estudios. Yo en los últimos 15 años he estado estudiando este tema y encuentro infinidad de estudios que demuestran que si usted tiene sueño insuficiente, que si usted tiene sueño interrumpido, que si usted tiene insomnio, que si usted tiene dificultades para consiguiar o mantener el sueño, usted empeora las características de otras enfermedades, empeora las posibilidades de manejo de esas enfermedades. Si usted tiene hipertensión, si usted tiene aumento del colesterol, si tiene diabetes, y a eso se le suma, que no duerme bien, va a pasar mal el control de todas estas enfermedades. Nosotros estamos ligados evolutivamente al sol. Nosotros estamos conectados con la luz solar. Así que para dormir lo único que se requiere es que haya oscuridad, que usted acumule cansancio durante el día y que durante la noche tenga la mejor condición, las condiciones más propicias para dormir, que son la comodidad, la sensación de seguridad y la oscuridad. Esa es la clave para dormir, que el cuarto esté oscuro, que sea cómodo y que sea silencioso. Entonces ya tienen aquí algunas pautas iniciales para lograr dormir y que es esencial pues en este tema. La siguiente, por favor. Todos dormimos de manera distinta. Este animalito que todos conocemos, aquí lo ven respirando por la boca y lo ven pues aparentemente roncando, que no es normal. Que uno ronque no es una situación normal, es un hallazgo anormal durante el sueño. La principal característica y la principal causa del ronquido es la obesidad. Así que a los que me están escuchando, recomendaciones. Si es gente joven y están en busca de pareja, les sugiero que lleven un metro. ¿Para qué necesitan el metro? Para que le midan el cuello y la panza al candidato o candidata que tengan en mente. Si son hombres y les mide el cuello más de 42 centímetros o la panza más de 110 centímetros, ese sujeto ronca o va a roncar. A ese hay que dejarlo de amiguito, no se lo vayan a llevar para la casa porque no los va a dejar dormir. Si son mujeres, le miden el cuello, si mide más de 38 centímetros o la panza medida a la altura del ombligo, mide más de 100 centímetros, ronca o va a roncar. A esa también hay que dejarla por fuera, la deja uno de amiguita, no se la puede llevar para la casa. Eso lo tienen que tener en consideración los que están buscando pareja. Y los que ya tienen pareja y están superando esas medidas, pues vamos a tenerlos que poner a dieta para que dejen de roncar y dejen dormir a todo el entorno. La siguiente, Santiago, por favor. Entonces, hasta ahora tenemos que dormir de noche, tenemos que tratar de dormir mínimo entre 6 y 8 horas cada noche. Necesitamos un cuarto cómodo, oscuro y silencioso para poder cumplir todas las etapas de sueño. Las etapas de sueño básicamente son una etapa que se llama no more, en la que no hay movimientos oculares rápidos y otra más corta que se llama more. Eso va presentándose de manera cíclica, cada dos horas aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me acuesto a las 10 de la noche, más o menos entre las 10 y las 11 y media, yo me voy profundizando hasta llegar a un punto en el que tengo un sueño profundo, sin tono muscular, pero el cerebro está trabajando en otras cositas que necesita. Se ha aislado del entorno, ya no responde a los ruidos, ya no responde al frío, ya no responde a las incomodidades de afuera. El cerebro se concentra entonces en reconectar las neuronas, en recoger los neurotransmisores que no se habían usado, en activar todo el sistema inmunológico, y en preparar los sistemas para una prueba, para un checklist, para una prueba que se hace en el sueño muy, muy profundo, que se llama sueño more. En el sueño more se ponen a prueba todos los sistemas, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema hormonal, el sistema inmunológico. Todo eso se pone a prueba durante el sueño, durante 3 a 5 veces en la noche. Si usted duerme de 6 a 8 horas cada noche, logra que se haga muy bien el chequeo, y usted se va a levantar con la sensación de haber tenido un sueño reparador, un sueño reconfortante, un sueño que lo prepara para tener un día productivo. En conclusión, un buen día depende de una buena noche. La siguiente, Santiago, por favor. Todas las especies tienen una forma característica de sueño. En el extremo superior izquierdo ven un koala, que ya les había dicho que lo que pasa es que se la mantiene durmiendo la rasca. En el extremo derecho superior, ahí hay un murciélago o un simio, no estoy viendo bien, si hay un murciélago que está colgado de sus patas y duerme en esa posición. En el extremo inferior izquierdo, hay un chimpancé que está ahí en esa rama, agarrado de la cola. Si se suelta, se cae. Y en el extremo derecho, pues hay una imagen de un ser humano durmiendo. Nosotros, para que se sorprendan, la siguiente, por favor, Santiago, tenemos en nuestra evolución, parte de nuestra evolución tuvo que ver con las aves. Y eso significa que nosotros somos reactivos de manera segura y de manera fija a la luz. Nosotros estamos conectados con el sistema luz y oscuridad. Y en esa conexión, pues ustedes van a saber que nosotros, digamos, al final del día, vamos a tener un aumento de la secreción de melatonina, solo por la llegada de la oscuridad. Y ese aumento de la secreción de melatonina nos va a invitar a que nos vamos a la cama. Hace algunas décadas, hace 30 años, nuestros abuelos daban la recomendación sabia, acuéstese con las gallinas y levántese con el sol. Eso debería ser así, pero en estas circunstancias nos parece inconcebible. ¿A quién se le ocurre que uno se vaya a acostar a las 6 de la tarde y se vaya a levantar a las 5 de la mañana? Hace 30 años, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos dormían prácticamente 20% más de lo que estamos durmiendo ahora. La humanidad ha disminuido la cantidad de horas eficaces de sueño. Y eso se debe a las exigencias de los trabajos, de la productividad, de la productividad industrial, a las presiones sociales. Y en este caso, últimamente, en los últimos años, a las presiones de las redes sociales. Nosotros deberíamos estar conectados con nuestros ancestros. En algún momento tuvimos relación, los mamíferos tuvieron relación, un núcleo común que se llamaban los amniotas. Por un lado salieron las aves y por el otro lado salimos los mamíferos. Ustedes han visto que a las 5 y media o 6 de la tarde, cuando declina el sol, cuando cae el sol, las gallinas van y buscan el sitio para ir a dormir y buscan sitios altos. Estos sitios altos, la rama más alta, la buscan, entre otras, por la condición de seguridad, pero también porque cuando uno está dormido se relaja. Y las gallinas en particular, pues ustedes han oído que las de arriba se cagan en las de abajo. Entonces es más seguro que uno duerma en la rama más alta. En el caso de los humanos, nosotros no dormimos en los árboles ni en sitios altos, pero sí es bueno que estemos conectados con esto que les decía de la luz y la oscuridad, como naturalmente lo hemos hecho desde el punto de vista de la evolución. La siguiente, por favor, Santiago. Todas las especies duermen. Aquí un ejemplo de la cantidad de horas de sueño de los animales, no importa el tamaño. Miren aquí que las horas de sueño van variando dependiendo de la especie. Aquí tienen entonces lo que pasa con las cabras, las vacas, los elefantes, las ovejas. El tiempo de sueño en su vida oscila dependiendo de las necesidades. Entonces no por grandes que uno duerma más, pero todas las especies necesitan momentos de reposo y se los voy a mostrar en algunas plantas. La siguiente, Santiago. Miren aquí algunos otros ejemplos. Armadillos, saligüellas, las cobras, una serpiente que es tan sensible a la luz y a la oscuridad duerme hasta 17 horas, 18 horas, y así sucesivamente. Todas las especies duermen. De tal forma que el sabio Linneus, la siguiente, el doctor Linneus, un biólogo que es un referente pues de la botánica en nuestra historia, del conocimiento en el mundo, se pensó este reloj. Se llama el reloj de Linneus. El reloj de Linneus muestra distintas horas en las que hay más o menos acción o menos función de determinadas plantas y ahí están definidas con todas las observaciones que hizo este hombre a finales del siglo XIX y nos dejó este legado inmenso de toda la relación que tienen las plantas con la luz solar. La siguiente, por favor. Este sujeto ha sido parte de nuestra vida y este señor, como ven en su comportamiento, como ven en lo que dice, en lo que piensa, en su comportamiento habitual, tiene grandes problemas de sueño y les había mencionado la necesidad de medir el perímetro abdominal. Este señor es panzón para acabar de ajustar el respirador oral. Si ustedes lo ven, está respirando por la boca. Las personas que son respiradoras orales y que tienen esa panza que se muestran ahí en las imágenes, son roncadores y probablemente en algún momento de su vida vayan a tener apnea del sueño. La apnea del sueño es un problema grave relacionado con el sueño. Entre otras, simplemente para contextualizarlos, hoy el DSM-5 revisado, que es el manual de la clasificación de las enfermedades en el mundo, describe cerca de 100 trastornos asociados al sueño. Entonces, tener trastornos de sueño no es solamente tener insomnio o tener ronquido o tener pesadillas. Tener trastornos de sueño son cerca de 100 problemas asociados con el sueño y dentro de ellos, de los más importantes está el ronquido, la apnea, las pesadillas, el sonambulismo. Así como las plantas tienen momentos de reposo, también los animales, incluso los animales acuáticos, tienen momentos de reposo. La siguiente, Santiago, por favor. En esta imagen ustedes van a ver un delfín. Los delfines duermen, duermen con la mitad del cerebro. La siguiente, por favor. Este delfín está durmiendo y aquí ustedes ven esas imágenes que están en la parte inferior. Es un registro electroencefalográfico de los dos hemisferios que tiene el cerebro. Y como pueden ver, hay uno que está apagado y el otro está activo. En la electroencefalografía uno puede ver estos registros. La siguiente, en la próxima diapositiva hay un delfín que se llama beluga. Este delfín beluga, este conchudo que ven aquí, en la parte superior ven el registro electroencefalográfico y una parte del cerebro, la mitad del cerebro, uno de los hemisferios está apagado. El otro hemisferio está activo y le garantiza a este animal poder respirar. Pero este conchudo, este beluga, no solamente está dormido, sino que está roncando. Lo ven ustedes en la imagen inferior, en las dos imágenes inferiores, ven a este animal roncando, sacando burbujitas de aire dentro del agua. Entonces, este animal es un animal que tiene problemas de ronquido mientras duerme. Todas las especies, la siguiente por favor. Todas las especies duermen, excepto este, que normalmente se encuentra en toda esta región de África y en esta región de Asia y Oceanía. Este delfín rosado, que se llama delfín rosado del Ganges, no lo han podido ponchar dormido. En la electroencefalografía no se sabe cuándo es que tiene momentos de reposo. Yo les he dicho en esta charla que todas las especies están conectadas con el sol. Nosotros, que somos habitantes de esta tierra, estamos conectados con la luz y con la oscuridad. Y a este animalito, como se dice en ciencias, la excepción confirma la regla. Este delfín, que se llama delfín rosado del Ganges, no se ha podido ponchar cuando es que tiene el reposo y se mantiene en constante movimiento según lo que se le ha podido hacer en su seguimiento. Entonces, aquí tenemos una excepción. También hay otras excepciones de los grandes dormidores. Ustedes lo han visto y lo ven en National Geographic y en otros videos en donde muestran especies como los osos y algunas especies polares que son capaces de dormir todo el invierno. Tres meses completos durmiendo, con un metabolismo bajado casi a cero. Se consumen todas unas reservas que han recogido en el otoño, antes del invierno, recogen todas las reservas energéticas que sean posibles y durante tres meses no comen, no toman agua, no se levantan a ovinar, prácticamente el metabolismo baja a cero. Son los animales que hibernan. Eso es una gran, digamos, una incógnita que todavía no hemos podido resolver desde el punto de vista del conocimiento en la etología. Hay muchas cosas por saber todavía, cómo estos animales son capaces de hacer ese prodigio, de no dormir en tanto tiempo. La siguiente, por favor, esta es una imagen clásica en la que ustedes pueden ver una planta que está absolutamente conectada con la luz y la oscuridad. Es el girasol y de hecho literalmente giran buscando el sol durante el día y durante la noche entran en estado de reposo. En la siguiente imagen ustedes van a ver unas fotos que tomé en la entrada de la Facultad de Odontología. Por la mañana yo llegaba en la imagen de la izquierda, yo llegaba en las mañanas muy temprano y encontraba la plantica saludándome de esa manera. Y más o menos entre las 11 y 12 de la mañana la encontraba en la imagen de la derecha. Son las mismas planticas. Yo les tomé estas fotos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia a estas planticas que se llaman Galatea. Tienen momentos de reposo y la que sigue es la imagen clásica. Desde chiquitos nosotros íbamos y buscábamos una imagen de esta plantica que se llama Mimosa o Adormidera. Que uno medio la toca y ella entra como en reposo o se relaja. La Mimosa es otro ejemplo de que todas las especies tienen momentos de reposo. La siguiente, Santiago, por favor. Entonces en esta imagen podemos ver que cuando uno está dormido pues tiene estas características particulares. Uno tiene relativa falta de movilidad, habitualmente tiene los ojos cerrados, excepcionalmente hay gente que duerme entre comillas con los ojos abiertos. Está tan relajado que los párpados como que no le alcanzan a cubrir completamente los ojos, pero realmente hay falta de tono en esos párpados y no se mueven ni para arriba ni para abajo. Están ahí entre abiertos. Hay una postura característica de la especie, pues ya todos sabemos cómo dormimos nosotros. Hay una actividad general y básicamente hay deterioro de la actividad cognitiva que solamente cambia un poco cuando tenemos ensoñaciones. Por respecto a las ensoñaciones, dos cositas importantes pues para que las tengan en cuenta aquí como información curiosa. Tenemos dos formas de soñar. La primera, en la primera parte de la noche, en los momentos en que estamos en el sueño superficial, se llaman los terrores nocturnos. Habitualmente esos terrores nocturnos son de los niños, de los menores de 18 años, de personas jóvenes que se acuestan y se han visto con impresiones durante el día que no han podido resolver con ciertos temores, se acuestan, consolidan el sueño y tienen despertares asustados, gritan, se ponen pálidos, sudorosos. Y entonces cuando uno va ahí y mira al niño, a ver qué fue lo que le pasó, lo ven que está dormido, tiene los ojos abiertos, se sentó en la cama, uno medio lo tranquiliza, duérmase que ya que no pasó nada y vuelve y se duerme. Eso se llaman terrores nocturnos. Pero hay otra segunda posibilidad que se llaman las pesadillas o las pesadillas del sueño morro o el sueño con movimientos oculares rápidos. Es un poquito más complejo porque son pesadillas que uno sí recuerda y son pesadillas que impresionan mucho y entonces con frecuencia tienen que ver con muertes, con agresiones, con atracos, con cosas violentas. Y hay gente que se mete en ese sueño y lo vive y lo actúa y con frecuencia agrede al compañero de cuarto o al compañero de cama. Y entonces le cascan del lado dormido y a veces terminan demandados porque parece que en parejas que tienen problemas que no han resuelto despiertos, el otro se desquita dormido. Esas pesadillas del sueño morro son un trastorno de sueño que es relativamente frecuente y tiene mucho que ver con sueños fraccionados y con sueños que realmente no logran seguir el ciclo de profundización. Bueno, la siguiente por favor. Entonces, ¿cómo sabe uno que alguien está dormido? Pues hay dos formas de saber si alguien está dormido. Uno es como lo habíamos visto desde el punto de vista comportamental. Todo el mundo ha visto a alguien que duerme. Y entonces en esas circunstancias de dormir uno puede ver que el sujeto está relajado, que está imperturbable, que no reacciona ni al frío, ni al ruido, ni a los estímulos de afuera, ni cuando uno lo muere. La otra opción es que uno haga una prueba muy especializada, que es una prueba fisiológica que se llama polisomnografía de sueño nocturno. Ahí está escrito, polisomnografía de sueño nocturno. Ese es un examen muy elaborado. No todas las personas que tienen trastorno de sueño necesitan ese examen. Pero sí hay unos problemas de sueño que van a requerir ese examen y eso sería ordenado por un médico que sepa de sueño o por un especialista en sueño. ¿Cuándo necesito yo una polisomnografía? Por ejemplo, cuando tengo sospechas de que la persona hace apnear de sueño. Es decir, cuando para de respirar mientras duerme. Nosotros hemos visto gente que hace eso. Uno lo ve que roca, roca, roca y de pronto hace como... Para de respirar un momentico y vuelve y arranca. Eso es muy asustador cuando uno ve a alguien que en un cuarto o en una casa hace eso. En pacientes como ese, muy seguramente va a necesitar que le hagan una polisomnografía de sueño nocturno que le evalúa de manera objetiva cómo está el registro electroencefalográfico, el registro del corazón, la frecuencia respiratoria, el tono muscular, cómo está la saturación de oxígeno. Son siete variantes, variables de fisiología que son esenciales para uno decir si alguien está aliviado o no está aliviado y si tiene o no tiene pues ese trastorno de sueño. Pero no siempre que uno tenga trastornos de sueño va a necesitar pues la polisomnografía para que no vayan a salir de aquí a pedirle una cita a los médicos para que ordenen un examen de esos que es muy complejo y que es muy costoso. Solamente los que tengan apnea de sueño o los que tengan comportamientos muy raros durante el sueño. Que se paren de la cama, que hablen mucho dormidos, que tengan los comportamientos con los movimientos periódicos como que se muevan y se balancen así de noche. A esos pacientes de pronto van a necesitar una polisomnografía de sueño nocturno. Vamos adelante Santiago. Entonces la polisomnografía solamente la vamos a necesitar si se sospecha que tiene apnea del sueño o que tiene comportamientos raros durante el sueño que uno pudiera sospechar pues que que uno pudiera sospechar que tiene trastornos convulsivos o que tiene problemas neurológicos. Entonces el sueño realmente todavía sigue siendo un misterio. Es un momento cíclico. Por momentos estamos dormidos y nos desconectamos del entorno y por momentos estamos despiertos. La siguiente por favor. Entre las funciones pues esenciales de dormir es que se restaura pues la energía del cuerpo. Usted sí duerme de manera placentera, usted se va a despertar con la sensación de que ha tenido un sueño reparador, que usted ha descansado, que usted tiene todas las posibilidades de ser productivo durante el día. Una cosa muy importante con el sueño es que mientras uno duerme se ayuda a que se consolide la memoria. Entonces les tengo una mala noticia a los que dejan para última hora el estudio. Los que creen que la última noche antes del parcial van a poder dar cuenta de todos los temas y toman café y toman Red Bull y toman esas bebidas energizantes para no dormirse porque no hayan alcanzado a leer todo. Resulta que las bebidas negras, el café, el té, el chocolate, las bebidas energizantes, inhiben la consolidación de la memoria. Es posible que lo activen. Es posible que le permitan que usted lea todo. Pero les tengo la mala noticia que si uno abusa de esas sustancias o toma mucho café o toma mucho té o toma mucho chocolate durante la noche mientras está estudiando, pues va a consolidar muy mal la memoria. Y al otro día, en las pruebas, cuando está haciendo exámenes, empieza a decir yo leí eso, yo leí eso, pero no me acuerdo de nada. Y eso pasa. Segunda cosa importante con el sueño, tiene una connotación genética. Es decir, hay familias de dormidores cortos y hay familias de dormidores largos. Hay familias que prefieren madrugar y hay familias que prefieren trasnochar. Y eso está marcado genéticamente. La siguiente es Santiago. Y en esa perspectiva, entonces, el número de horas que uno necesita para dormir es muy variable. La siguiente, y ustedes ven en estas imágenes cosas muy interesantes. Uno debería dormir dependiendo de la edad. Un recién nacido duerme hasta 20 horas al día. Un niño escolar debería dormir entre 10 y 14 horas cada noche. Un adulto, un adulto sano, debería dormir entre 6 y 8 horas cada noche. Y un adulto mayor no debería dormir menos de 6 horas. ¿Qué nos pasa con el paso del tiempo? Pues miren aquí. El señor de la imagen de la izquierda es el abuelo de ese niño. Los dos estiran la trompa. Los dos duermen más o menos parecido. Y en todas las imágenes que ven al lado derecho, ven ahí la consolidación del sueño con imágenes dependientes de las culturas. En la imagen superior derecha, los orientales a uno lo empacan ahí como un tabaco. En la que sigue en el centro, los dos ahí relajados, respiradores orales con la trompa relajada, respirando por la boca. En el medio, la cultura ahí que parece mexicana, un hombre obeso y duermen con la patica parada. Y así sucesivamente. Ustedes ven que hay una connotación genética que nos lleva a que consolidemos el sueño de una manera parecida. Y que las familias duermen más o menos parecido y más o menos en el mismo número de horas. Obviamente con las características particulares de cada sujeto. La que sigue es Santiago. Este muchachito debe estar irritable. No duerme, cansón, no duerme, no ha dormido suficiente y aquí lo está manifestando, la que sigue. Entonces, ¿cuánto debemos dormir? Debemos dormir lo que se necesite dependiendo de la edad que tengamos y de las responsabilidades que tengamos. Un criterio fácil. Ahora pues que tuvimos que hasta ahora ya casi ajustamos tres meses de cuarentena. Lo que uno debería dormir es lo que duerme en las vacaciones, en la segunda semana, cuando a uno no lo está esperando nada, al día siguiente. Voy a repetirlo. ¿Cuánto debería dormir uno? Lo que uno duerme en la segunda semana de las vacaciones, cuando al día siguiente a uno no lo espera nada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno sale a vacaciones, en la primera semana como que uno trata de recuperar el sueño que debe. Trata de pagar la deuda del sueño. Y en la segunda semana, cuando ya pagó la deuda y no tiene nada que hacer al día siguiente, pues entonces empiezan a sacar el promedio. Y dependiendo de esos promedios, ustedes van a tener ahí un criterio para saber si usted es dormidor corto o si usted es dormidor largo. Si usted es madrugador o si usted es trasnochador. Entonces, en esas circunstancias, importante pues que lo tengan claro en un momento dado. La siguiente, por favor. En la imagen que ven, van a ver los tres biotipos. El que está en el extremo izquierdo, el búho, que son los trasnochadores. Probablemente de las 87 personas que me están escuchando, que estén conectados, puede que la mitad prefiera trasnochar a madrugar. La imagen que está en la mitad corresponde a las alondras. Las alondras prefieren madrugar. Los búhos prefieren trasnochar. Las alondras prefieren madrugar. Es el pajarito que hace bulla al principio de la mañana, que uno todavía no quiere levantar, es el que empieza a hacer bulla. Y en el extremo derecho, encuentran al colibrí, es el tercer biotipo. Es el que ni madruga ni trasnocha. El que está más o menos en el estado medio. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es tratar de saber qué tipo, qué biotipo tiene. Si es búho, si es alondra o si es colibrí. La siguiente, Santiago. Miren lo que le pasa a uno cuando no duerme. No es que se vuelva rana, pero si se amanece con el ojo rojo. Y si uno no ha dormido suficiente, la siguiente, entonces usted va a tener menos concentración, más facilidad para que se enferme, menos función sexual. Puede tener adicionalmente aumento de la accidentalidad, menos eficacia en el trabajo, menos posibilidad de que se concentre. Va a tener las consecuencias de no dormir bien, son consecuencias muy graves. Y dentro de esas consecuencias, la siguiente, hay alteraciones en las vías metabólicas. Así que si usted tiene una enfermedad de base, que se llama por decir alguna cosa, diabetes. Si usted duerme mal, va a ser más difícil controlarle la diabetes. Si usted tiene aumento del colesterol, si usted duerme mal, el medicamento para el colesterol no le va a servir tanto como uno quisiera. Si usted tiene problemas de tiroides, va a pasar lo mismo. La siguiente, por favor. Así que, si uno no duerme bien, va a tener grandes dificultades en el control de las enfermedades. La siguiente, esta imagen es una imagen impresionante, corresponde a Chernobyl. Chernobyl era una base nuclear en una de las repúblicas asociadas a la Unión Soviética. En Chernobyl estaban haciendo unas pruebas de seguridad. Había que cerrar unas válvulas para que llegaran a un tope. Y posteriormente, había que abrir las válvulas. A las personas encargadas de abrir las válvulas, los tenían 48 horas trabajando para hacer esta prueba de seguridad. Y se les olvidó abrir la válvula. Y eso explotó en mil pedazos y todavía hay consecuencias 20 años después, por ese accidente nuclear gravísimo que sufrimos en este planeta. Y la siguiente, es otra imagen impresionante, corresponde a la explosión del Discovery. El Discovery era un transporte de ida y venida a una base espacial que tiene Estados Unidos. Y el Discovery se les descubrió que tenía una fisura en los tanques de hidrógeno y a quien le tocaba hacer el reporte, se quedó dormido. Y esta fue la consecuencia. La siguiente. Esto es una imagen muy linda para que la tengan en cuenta el resto de su vida. Conserve sus sueños. Nunca sabrá cuándo le van a hacer falta. Tenemos el sueño de que nos liberen de esta pandemia. Y el gobernador hoy dijo que el punto más alto del contagio lo deberíamos esperar para dentro de un año. Así que, cuando empezaron las caricaturas que nos iban a soltar de la cuarentena en diciembre, pues empiezan a pensar que probablemente nos van a soltar de la cuarentena en diciembre. Y eso, pues, si nos va bien. Esto es otra imagen, simplemente ahí por relajar un poco. Esta mujer duerme muy bien y dijo que va a tener una pesadilla. La pesadilla de que se le cumplieron todos los sueños. Si usted no tiene sueños, usted no tiene motivo de vida. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo se sabe que uno está dormido? Uno, cuando uno ve a la gente en la posición, en la actitud de dormir. O dos, cuando le hacen a uno los exámenes de laboratorio, la posición de onografía, que determina que uno está dormido. La siguiente, por favor. Entonces, les decía que mientras uno duerme, hay unas imágenes de la electroencefalografía que lo llevan a que uno sepa, pues, el especialista en sueño, cuando la persona está en sueño profundo o en sueño superficial. Y sobre todo, aparecen unas ondas en ese electroencefalograma que se llaman ondas K, que determinan cuándo uno está dormido. La siguiente. Entonces, mientras uno está dormido, pues, hay una cantidad de cambios que todos hemos evidenciado. Hay pesadez de los párpados, hay atonía muscular, incapacidad para dormirse, hay inatención, el cerebro prácticamente se retira de todo lo que es consciente y se pierden entonces las respuestas lógicas. ¿Qué nos ha pasado en la cuarentena? La siguiente, por favor, pues, que nos tocó recalcular. En ese recalcular empezamos a tener trastornos de sueño, a tener rutinas diferentes, a hacer cosas que no hacíamos. Yo he estado lavando, planchando, he estado trasnochando cosas que no hacía en mi vida nunca. Y ahora, pues, he estado haciendo sí estar largas. O en otros momentos he estado pegado del computador hasta las 1 o 2 de la mañana porque parece que en esta cuarentena uno no tuviera horario para desconectarse. Y cuando no está trabajando, entonces está bajando cositas en el computador o está organizando los archivos o está organizando el clóset o la biblioteca y entonces empieza a hacer cosas para las que no tenía tiempo antes. Como ya estamos recalculando, la siguiente, por favor, Santiago. Entonces, empezamos a tener estrés. Estrés con las noticias, estrés porque no hay trabajo, estrés en que han disminuido los ingresos, estrés porque de pronto se infecta uno o alguno de los familiares. Todo ese estrés va a repercutir en la calidad y cantidad del sueño. Adelante, Santiago. Además de ese estrés fisiológico, tenemos una sobreinformación, muchas veces información que no ha sido corroborada y la damos por cierta. Las cadenas de noticias falsas en Internet sobran. Y si no tenemos redes sociales, pues no faltará el que nos llama a contarnos cosas que nadie ha corroborado. Hay una angustia muy grande que nos hizo entrar en parálisis. Ya hemos ido superando un poco la parálisis y ahora pues estamos en procesos de adaptación. La siguiente, por favor, tratando de ajustarnos al reloj biológico, tratando de ajustarnos a lo que corresponde a la nueva vida y a los nuevos horarios y a la necesidad de estar frente a un computador de manera constante. La siguiente, eso ha hecho que nuestro reloj biológico nos lleve a pensar la que sigue si estamos durmiendo suficiente. Y resulta que si dormimos suficiente, la siguiente, eso. En esa, Santiago, si estamos durmiendo suficiente, pues somos eficaces durante el día, como se nos había dicho, la que sigue. ¿Cuáles son los riesgos entonces en estos encierros? Que no respetemos las rutinas, que nos vayamos a estar y que permanezcamos mucho tiempo en la cama así no estemos dormidos. Y eso hace que nos pierdan entonces unas rutinas especiales y los días nublados como el de hoy van a empeorar pues el asunto. La que sigue, y entonces nos está invitando a que permanezcamos mucho tiempo en la cama, a que no respetemos los horarios y a que tengamos entonces siestas muy prolongadas. La siesta es una maravilla, debería ser una ley de la República, pero de no más de media hora. Nosotros deberíamos hacer siesta obligatoria, pero que no supere media hora. La Toyota, la fábrica más grande de automóviles del mundo, obliga a sus trabajadores a que hagan siesta desde el año 2014 y les diseñó unos espacios para que vayan y duerman. Los aísla del entorno, les oscurece el cuarto y les pone un despertador a la media hora. Con eso aumentó 12% la productividad y disminuyó 16% los accidentes. Así que dormir, siesta debería ser obligatorio, pero no de más de media hora, que quede claro. La siguiente, por favor. Algunos en esta cuarentena son capaces de organizar sus tiempos y de tener unas rutinas, pero otras personas no. Y entonces eso nos va a llevar a una situación en donde tenemos alterados los hábitos, tenemos exagerada información y además tenemos algunas alteraciones en lo que son realmente los objetivos que necesitamos. Por eso, las recomendaciones ya casi para terminar, la siguiente es que nosotros debemos tener entonces respeto por unos hábitos, por una restricción de la información y tener unos objetivos claros cada día que nos permitan mantener unas rutinas y que nos permitan estar sanos en un momento dado. La siguiente, por favor. Entonces, con relación a los hábitos, pues los hábitos, las recomendaciones es que usted tenga horarios fijos para acostarse y para levantarse, que usted mantenga los horarios de la alimentación, que se alimente y que tenga tiempos de reposo y que vaya al comedor y se siente y mantenga la rutina de sentarse a la mesa y no por ahí en cualquier parte, que trate de hacer actividad física, pero nos pasa, a mí me pasó ya y vale la pena meter esta cuña, el meme dice, ayer empecé en el gimnasio de mi casa y hoy creo que me voy a tener que retirar porque el tiempo no me da. Resulta que es difícil que uno mantenga las rutinas. Ese deporte a través de las pantallas no es tan fácil, así tengamos el tiempo disponible. Mantener unos hábitos no es fácil, pero ese es el esfuerzo que nos obliga a esta cuarentena y este ocio que en un momento dado nos está presentando la vida. La siguiente, por favor. Entonces, en los hábitos es muy importante que usted se exponga al sol, siquiera 15 minutos diarios, que no se mantenga en la cama bajo circunstancias en las que si usted no está dormido, la cama, acuérdense de esto, la cama solo para dos cosas, para dormir o para el amor, el resto de cosas por fuera de la habitación y por fuera de la cama. Lo demás se puede hacer afuera. Hay que mantener actividad física, hay que movernos lo más posible, tratar de vestirnos como si fuéramos a salir de la casa, evitar pasar sentados largo tiempo frente a las pantallas, hay que hacer pausas activas para proteger la salud. La siguiente, por favor. Entonces, en los hábitos es muy importante que uno logre desconectarse de tanta información. Vean un solo noticiero en el día que los demás son repetidos. Ya sabemos hasta el cancancio cómo va la curva, cómo va la fase de contención, cuántos muertos hay al día. Eso ya nos tiene saturados. Ahora pues nos tienen medio locos con los policías que mataron a una persona de color en Estados Unidos y toda esa respuesta por racismo que hay en ese país y con ese presidente que tienen, etcétera. Pero cada uno tiene lo que se merece. La que sigue, por favor. Entonces, además pues de tratar de conservar los hábitos, recuerden restringir la cantidad de información, ponerle límite a la información que están recibiendo y sobre todo que ustedes sean capaces de concentrarse en asuntos que realmente sean útiles. Y para eso la siguiente deben trazarse unos objetivos. Planear el día, limpiar y votar cuanta cosa tengan, que es la oportunidad ahora. Uno tenía la excusa. Yo ya fui al cuarto útil y voté yo creo que 15 años de historia, de libros, de documentos, de cosas que un día estos iba a leer y quedaron 15 años aguardados en el cuarto útil y saqué bolsas de basura, de lo que ya es basura, que en su momento era muy importante para mí en la vida. Luego fui a los clóset, hice lo mismo. Luego fui a la biblioteca, hice lo mismo. Ya me quedé desparchado. Ahora estoy dictando conferencias a la orden. Entonces, puede tener distintas iniciativas solidarias con la familia, con el entorno. Trazarse unos objetivos. La siguiente, por favor. Las recomendaciones finales. Me faltan tres diapositivas. Ahora que estamos encerrados en la casa, tengan unos objetivos. Primero, promuevan hábitos saludables. Empiezan por la alimentación, por el ejercicio y por exponerse a la luz. La luz solar es esencial para mantener la salud. Y sobre todo, promuever hábitos de vida saludable. La siguiente, por favor. Trate de organizar lo mejor posible su tiempo, mantenga su vida en orden. Eso es muy fácil decirlo, pero estamos obligados a ello si queremos tener más tranquilidad y salud mental. Movernos lo más posible y, por último, esta es la última, la penúltima diapositiva. Mantengan estas pautas de higiene del sueño que son esenciales. Ahí están en resumen. Son ocho. Uno. Traten de acostarse y levantarse a la misma hora siempre. Dos. Traten de tener un cuarto oscuro, cómodo y silencioso. Tres. Traten de que la última comida, la cena, sea una comida suave, que no sea una comida cargada de proteínas, porque eso les va a producir pesadillas y les va a trastornar el sueño. Cuatro. Quiten de su habitación todas las pantallas. Televisor, computador, celular, proscritos de la habitación. En lo posible hay que sacar el televisor de la pieza. O sea, entretenganse como los abuelos, con otras cositas. Y dirá que eso es muy bueno. Cinco. Moderar o restringir el uso del té, el café o el chocolate. Y si tienen trastornos de sueño, especialmente después de la tarde, eso es de las tres de la tarde, eso debería estar proscrito. Seis. Limite las siestas a media hora cada día. Siete. Si va a hacer ejercicio, trate de hacerlo máximo. La próxima, Santiago, la que sigue. Si va a hacer ejercicio, por favor, trate de que el ejercicio esté máximo tres horas antes de irse a dormir. O prefieran hacer las rutinas de ejercicio en la mañana. Les convendría en un momento dado, si eso no los activa mucho, que tomen un baño de agua tibia y que tomen un poquito de leche caliente, que eso ayuda a dormir. Los consejos de las abuelas hay que seguirnos. La próxima, que es la última, esta imagen me encanta, la tomé pues en una finca que me invitaron. Los gallos, hay un mito griego que dice que los gallos tienen que cantar a las cinco de la mañana porque uno de los dioses se le volvió a la esposa y le dijo a uno de los guardianes que por favor lo despertara antes de las cinco de la mañana. Y el guardián se quedó dormido y entonces a esos guardianes los condenaron a que despertaran la vida entera a las cinco de la mañana como a los gallos que cantan al empezar la luz solar. Así que esta es la presentación. Bienvenidas a todas las preguntas que tengan. Adelante. Profesor Luis, tenemos varias preguntas en el chat. Sí señor, bien pueda. ¿Existen indicaciones para incrementar la actividad onírica? Indicaciones para incrementar la actividad onírica, buena pregunta. Todos soñamos, pero no todos nos acordamos de los sueños. Si soñamos en la parte del sueño profundo, probablemente vamos a recordar esas ensoñaciones. Si soñamos en la parte del sueño superficial o del sueño no tan profundo, no vamos a tener recuerdos de esas ensoñaciones. Entonces las recomendaciones para soñar más es que usted logre tener las condiciones adecuadas para dormir y que logre tener los ciclos de sueño profundo que se repiten en la noche entre tres y cinco veces por noche. Habitualmente uno recuerda los sueños de la fase moro o de la fase de sueño más profundo. La siguiente. La siguiente. La siguiente es Santiago. Sí, un momento por favor. ¿Existen posiciones que favorezcan la acción reparadora del sueño? La posición para dormir es la que cada uno considere más cómoda. No hay ninguna indicación en particular para decirle a las personas que deben dormir de X o Y manera. Si usted prefiere dormir de lado, duerma de lado. Si prefiere dormir boca abajo, duerma boca abajo. No hay ningún problema. Listo. Tenemos otra pregunta. ¿El ciclo circadiano está asociado con las horas de la noche o con el inicio y finalización del sueño? El ciclo circadiano, como la palabra lo dice, circa día, cerca a un día, es un ciclo de 24 horas en donde tenemos momentos de reposo y momentos de actividad. En nuestra evolución, evolucionamos para dormir de noche y trabajar de día. En las exigencias de la productividad en el mundo nos han exigido que trabajemos de día y de noche. Y ciertas profesiones tenemos que trabajar de día y de noche, pero eso no es lo natural. Lo natural sería que durmiéramos todos de noche y que estuviéramos despiertos todos de día. Pero un servicio médico, un servicio de seguridad, un servicio logístico exige que nosotros tratemos de cambiar hábitos que evolutivamente no son naturales. Es decir, que estemos despiertos de noche. ¿Qué se puede hacer para incrementar las horas de sueño regularmente? ¿Qué se puede hacer para que uno incremente las horas de sueño? Que siga todas las normas de higiene del sueño que están en la última diapositiva, que las siga de manera regular, que haga ejercicio, que se cuide de ser obeso y que tenga las mejores condiciones posibles para dormir. Mientras usted tenga un cuarto oscuro, cómodo, silencioso y realmente respete el cuarto para dormir o para el amor, usted va a tener las horas de sueño que necesita. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se toma medicamentos para dormir, obtiene la misma calidad de sueño reparadora? No, señor. Perdón. Ningún medicamento va a simular un sueño natural. Con frecuencia, los pacientes que tienen insomnio toman medicamentos recetados o no recetados. Ningún medicamento debería tomarse por más de tres semanas. Y a los pacientes a quienes se les recetan medicamentos para dormir, siguen tomando los medicamentos por años. Eso es una mala práctica y la recomendación es que consulten para que reevalúen la verdadera necesidad de ese medicamento. Con frecuencia, la mitad de las personas que tienen insomnio, en realidad lo que tienen es un problema de depresión o de ansiedad. Así que no necesitan un somnífero, sino que necesitan otro medicamento distinto para ayudarles a controlar la ansiedad o la depresión. ¿Y qué opinión tienes sobre el uso de estos medicamentos en la tercera edad? Prácticamente no se requieren en ninguna edad. Es posible que en momentos críticos uno tenga la necesidad de tomar medicamentos para el insomnio agudo, pero de manera transitoria. Así que la recomendación, mi recomendación es que uno no debería tomar ningún medicamento para ir a dormir. Si siguen las normas de higiene del sueño, son más eficaces que cualquier somnífero. Listo, y tenemos dos preguntas más. ¿Qué hacemos las personas que sufrimos de migraña y dolor de cabeza y tomamos fármacos con cafeína, cafergot o doles fuertes? Sí, sí, mire, las personas que tienen migraña, pues hay que buscar el tratamiento de la migraña y es cierto que algunos de los medicamentos que se ordenan para controlar el dolor tienen cafeína. En lo posible, tomar estos medicamentos lo más lejos posible de la hora de ir a dormir porque les va a alterar la profundidad del sueño. No se pueden suspender, pero hay otros medicamentos alternativos para el manejo de la migraña que podrían ser útiles en esos pacientes. Así que una de las opciones es buscar medicamentos distintos o tomarlos máximo hasta las 2 o 3 de la tarde para que ese contenido de cafeína no les afecte la calidad del sueño. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para el ronquido? Para el ronquido, lo primero fundamental es que la mayoría de los roncadores tienen sobrepeso o tienen obesidad. Entonces, la primera parte es tratar de bajar peso. Se ha demostrado que si uno baja el 10% del peso corporal, va a disminuir casi en la mitad la cantidad de ronquidos y la posibilidad de hacer apneas. Hay una mala noticia para todos. Todos los mayores de 50 años, hombres y mujeres, van a incrementar la cantidad de ronquido y van a incrementar el riesgo de hacer apneas. Las mujeres por la menopausia y los hombres solo por el hecho de haber cumplido más de 50 años. La disminución de alguno al... ... 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 8 horas del sueño deben ser interrumpidas, por ejemplo cuando nos levantamos al baño casi todos a partir de cierta edad vamos a levantarnos al baño pero eso entre comillas no cuenta porque uno se levanta como sonámbulo hace lo que tiene que hacer y vuelve y cae entonces en realidad uno no duerme 8 horas seguidas, uno tiene pequeños despertares en la noche pero no se acuerda de ellos como el sueño no es parejo sino que uno va oscilando va pasando de un sueño superficial a un sueño más profundo y luego a un sueño muy profundo entonces con frecuencia uno tiene despertares en la noche pero no se da cuenta digamos que los despertares para ir a orinar no cuentan, eso es parte y si uno tiene más de 50 años y es varón y tiene una próstata que lo va a obligar a que vaya uno o dos veces en la noche a dormir, pero eso no implica alteración de sueño ¿qué hay de cierto acerca de que desde las 11pm a 3 de la mañana se debe estar dormido para evitar los daños en las ondas cerebrales? eso no es cierto porque acuérdense que tenemos ritmos distintos por evolución deberíamos estar dormidos y el sueño más profundo lo tendremos entre las 5 y las 7 de la mañana pero todos los que somos madrugadores probablemente eso se nos adelanta un poquito y tendremos el sueño más profundo entre las 3 y las 5 de la mañana así que el ritmo de sueño digamos que lo esencial para la especie humana es que uno debería dormir de noche pero a veces dependiendo de las obligaciones laborales no lo podemos hacer así que no hay una relación directa entre las 11 y las 3 de la mañana para que uno tenga que estar dormido a esa hora todo depende del ritmo y el biotipo que tenga cada persona si se toman infusiones de plantas como la dormidera ¿eso estimula el sueño? hay muchas infusiones vegetales que estimulan el sueño todos las conocemos la manzana el cilantro la manzanilla la dormidera la valeriana la pasiflora digamos que son infusiones que se sabe que relajan y que pueden inducir el sueño de manera natural listo ¿la anestesia después de una cirugía puede influir en el trastorno del sueño cuando quedan con el sueño? es verdad con frecuencia la anestesia general altera la calidad y cantidad del sueño de manera digamos provisional por una o dos semanas es frecuente que los pacientes que se han sometido a cirugías bajo anestesia general tengan alteración del sueño en el caso que eso persista por más de dos semanas y es importante que consulten a alguien que sepa el sueño para que les ayude a estimular esa a ese hígado que queda afectado con los gases y con los anestésicos en un momento dado tenemos otra pregunta ¿alguna recomendación para el desmonte de medicamentos para dormir? por ejemplo empezar a tomarlo día por medio o disminuir el número de gotas levomepromaxina 20 miligramos sí todos los medicamentos que se han tomado por largo tiempo se tienen que desmontar de manera progresiva y lenta si son gotas voy a poner un ejemplo si la persona se toma 10 gotas entonces en la primera semana se va a tomar 8 a la semana que sigue se va a tomar 6 a la semana que sigue se va a tomar 4 a la semana que sigue se va a tomar 2 y en la quinta semana ya no va a tomar no se puede suspender de manera brusca porque eso produce fenómenos de rebote y es la misma recomendación para todos los medicamentos si toma una tableta pues entonces le va a bajar un cuartico una semana un cuarto la semana que sigue otro cuarto la semana que sigue y a la cuarta semana ya no toma listo tenemos otra pregunta ¿qué puedo hacer en caso de que una niña de 2 años y no duerme toda la noche se despierta en promedio 3 veces? eso es frecuente y es frecuente porque no se le han inculcado hábitos correctos de sueño los trastornos de sueño en los niños dependen fundamentalmente de una rutina de sueño que los padres deben mantener entonces los padres tienen que poner horarios los padres tienen que restringir el televisor las pantallas azules que son el computador y el celular tienen que poner orden tampoco se recomienda lo que se llama el colecho acostarse con el muchachito en la misma cama o en la misma habitación dentro de lo posible los niños deben dormir por fuera de la habitación de los adultos uno entiende que hay restricciones y que hay familias que no pueden tener dos o tres habitaciones pero en lo posible los niños deben estar por fuera de la habitación y tienen que tener normas de higiene de sueño estrictas los niños a veces con el ánimo de llamar la atención entonces tienen sed ven fantasmas ven monstruos ven no sé qué entonces uno tiene que empezar a hacer una estrategia de terapia del sueño en donde desde el principio desde antes de la noche decirle al niño vas a dormir nos vas a dejar descansar te vamos a acompañar desde el cuarto no nos vamos a levantar etcétera etcétera eso tiene unas unas terapias y unas recomendaciones específicas que se las podría compartir a un correo electrónico en la cooperativa que son las recomendaciones que yo hago a mis pacientes en el consultorio y que les podría ayudar pues en un momento dado a darle recomendaciones a quienes tienen niños que no tienen rutinas específicas de sueño y tenemos una última pregunta ¿cuáles son las aromáticas cuáles son las más recomendables? pues hay muchas todas las aromáticas y especialmente en leche producen pues relajación antes de irse uno a dormir entonces está la hay valeriana pasiflora manzanilla lechuga manzana limoncillo digamos que esas cinco pueden ayudarle a cualquier persona a inducir el sueño de manera natural listo profesor Luis creo que ya no tenemos más preguntas en el chat bueno si yo tengo muy bajita carga en el celular hasta que me dure les contesto si tienen más preguntas y si no pues con mucho gusto cuando me quieran invitar les hablo de otros trastornos de sueño Luis al parecer no hay más preguntas lo único ah bueno hay una pregunta que está si el sidrón también es bueno para inducir el sueño también el sidrón sirve si señor ok bueno al parecer no hay más preguntas por ahora no me queda sino como darte las gracias por la conferencia hay muy buenos comentarios tu buena disposición y ponerte a la orden para los futuros eventos con clase y muchas gracias a todos los asociados por participar tan activamente en esta conferencia los esperamos en la próxima muchísimas gracias a Luis muchas gracias a todos a Santiago por tu colaboración a Anita en fin a todos los que nos esperaron para esta charla Alfredo una recomendación hay una hay un programa que tiene la Universidad de Antioquia que se llama enseño porque quiero en ese programa yo tuve una serie de cinco conferencias con temas específicos de sueño uno era insomnio el otro eran las parasomnias el otro era la apnea del sueño el otro era síndrome de piernas inquietas y el otro era esta conferencia que llama el sueño en la cuarentena son de libre acceso simplemente que entren en internet están los videos se llama enseño porque quiero es un programa de la Universidad de Antioquia Luis muchísimas gracias lo informaremos a todos los asociados y si tú estás dispuesto y consideras que una de estas charlas pueda ser aplicable aquí porque es que aquí la interacción es muy importante mira la cantidad de preguntas que se suscitaron durante la charla nos gusta más tu presencia si está disponible por ahí claro que sí invítenme cuando quiera yo estoy disponible bueno muchas gracias nos vemos pues que les vaya muy bien hasta luego y gracias gracias muchas gracias a todos que estén muy bien nos vemos el jueves nos vemos el viernes nos vemos muchas veces más excelente muchas gracias muchas gracias feliz tarde muchísimas gracias muchísimas gracias excelente la charla muy amable Alfredo muchas gracias la programación del comité de educación es excelente con estos temas y llega a una gran cantidad de asociados yo creo que tenemos que seguir por ese camino muchas gracias Alfredo con muchísimas emociones porque vamos a ver que podemos seguir programando y esperamos las sugerencias de todos ustedes para seguir atendiendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.